Ricardo Franco está atravesando lo que alguien no querría vivir jamás en su vida entérate qué es lo que ha sucedido en la vida de este actor en los últimos 10 días y por qué él estaría tan devastado te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up este 2020 ha llegado para cambiarnos la vida completamente y no precisamente por cosas positivas sino todo lo contrario el tema del confinamiento ha desatado en nosotros una serie de inseguridades que jamás nos imaginaríamos atravesar pero sobre todas las cosas hemos tenido que pasar por momentos muy lamentables ya que muchas de nuestras personas más queridas sobre todo familiares han tenido que ser víctimas de esta afección respiratoria algunos por más que dieron esa lucha totalmente no han logrado ganar la batalla y lamentablemente los hemos tenido que despedir alguien quien en este preciso instante está atravesando la peor situación de su vida pues es nuestro queridísimo actor de Contigo o Sin Ti Ricardo Franco quien no solamente se tuvo que despedir de su padre sino que también a todo esto le agregamos que su madre también perdió la vida todo esto se dio en medio de apenas 10 días en un estado de dos semanas pues Ricardo Franco tendría que decirle adiós a las personas más importantes de su vida y no solamente esto mis amores sino que a todo esto le agregamos que su padre principalmente pues perdió la vida porque se habría enfermado de esta afección respiratoria y a pesar de que se le dieron todos los cuidados correspondientes este señor no pudo continuar luchando por su vida él estaba hospitalizado y dentro del hospital fue donde él dio su último respiro incluso aquí fue donde se generó la primera situación negativa para Ricardo ya que las autoridades del hospital y los mismos médicos no querían entregar el cuerpo de su padre sino que querían hacer todo lo contrario únicamente querían entregar las cenizas cosa que enfureció muchísimo a Ricardo Franco y él se expresó de la siguiente forma a través de los medios de comunicación hoy perdió la vida mi papá a causa de la supuesta afección respiratoria todavía no tenemos la confianza y la certeza de que así fue estuvo hospitalizado en la clínica 1 del IMSS de Aguascaliente Ricardo no estaría muy confiado de que su padre realmente haya perdido la vida por causa de la afección respiratoria cosa que hizo notar ante los medios de comunicación con el siguiente mensaje hoy me toca cargarte en mis brazos como tú a mí de bebé algún día nos volveremos a ver papá si la vida me dio este regalo de cumpleaños bienvenidos el aprendizaje por favor guía mi camino desde el cielo de hecho Ricardo Franco estaría cumpliendo 40 años en el momento que está atravesando pues esta terrible situación Ricardo Franco al perder la vida de su padre pues también nos comentó que su madre estaba ingresada por temas de diabetes desde hace muchísimo tiempo en un hospital de Aguascalientes y que la situación de su madre había empeorado a tal punto pues que a esta señora la habían tenido que entubar para poder sobrevivir unos días más sin embargo esta señora por más que quiso luchar y aferrarse a la vida pues lamentablemente dio su último respiro también durante esta semana incluso el mismo Ricardo Franco estaba totalmente devastado ya que estaba a su vez celebrando su cumpleaños y pues estaba también despidiendo a los seres queridos a esas personas que le dieron pues el regalo más grande que era la vida él le escribió un último mensaje a su madre a través de su cuenta de Instagram donde compartió una foto muy emotiva y también pues hizo el siguiente comentario ya estás con mi papá eres la mujer que más amo en la vida y soy quien soy y así de fuerte por ti madre algún día nos encontraremos y te daré muchos besos y abrazos eso que nos quedemos debiendo descansa en paz en donde quiera que estés este fue el último adiós que Ricardo Franco le estaría dando a su queridísima madre y por supuesto el último adiós que también le dio a su padre definitivamente estos dos seres pues representaban la parte más grande para Ricardo Franco quienes fueron parte de su trayectoria profesional y estuvieron ahí siempre apoyándolos y justamente a sus 40 años Ricardo tiene que decirles adiós por última vez y de una forma muy devastadora nos vemos en la próxima oportunidad de Famous Close Up